Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo que estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Quitemos los daros para quien los quiere bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Como amor no sabes sostén depórame Y besame, dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Abrémonos despacio y mejor quédate In the wet De un amor prohibido Escondidos, unidos, sin haberlo emergido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Confiesale Confiesale Dile que me merece necesidad aunque estés con el Confiesale Que con un susurro se guisara toda tu piel Confiesale Y la verdad Que soy yo un hombre que se esconde Tu cama y despertare Confiesale Que ningún mortal nos podrá separar E ringrazio Marco y Francesca Per la loro performance ¡Suscríbete al canal!